¡Ey! ¿Qué pasa esta veloría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Paris Saint-Man Y vamos a continuar, estamos en el mes de febrero, prácticamente a finales Quedan dos episodios, creo que quedan dos episodios de esta serie, yo diría que sí, ¿no? Estamos a finales de febrero Yo diría que sí, dos episodios de la serie, seguramente sí, más o menos, dos episodios Y después de eso, pues, seguramente un episodio final con el Mundial, con la selección brasileña Vamos a avanzar, ¿vale? Tenemos a Thiago Silva lesionado, hay que sustituirlo Así que nada, lo cambiamos y ya está, Thiago Silva que, bueno, está tocadillo Pero realmente yo creo que un partido más de descanso y ya para el siguiente debería estar bien Tenemos un partido con el Bastia, fuera de casa, después de esto no sé qué tenemos exactamente Vamos a verlo, esto es un partido de un sábado Tenemos al Olympique de Lyon, pues igual juega a los suplentes, sí, igual juega a los suplentes Igual no debería haber cambiado a Thiago Silva porque va a llegar bien al siguiente partido Igual estamos todos preparados y yo acabo de hacer el tonto, puede ser No lo descartéis, de todas formas, tampoco hemos perdido aquí muchísimo tiempo, ¿vale? Vamos a partir con el Bastia, con los suplentes Y a ver si ganamos, a ver si somos capaces de ganar, yo espero que sí Vamos a intentarlo, venga, 14 puntos hagamos ya en liga, la liga ya está decidida, ¿vale? Así que, así que nada, pues a seguir ganando partidos, pero... A ver, la tenemos hecha, pero tampoco la vamos a tirar a la basura, ¿vale? Hay que ganar los partidos que quedan Marca, Aten Benarfa El 1-0, o el 0-1, mejor dicho Estoy viendo ya que el equipo suplente está ya alcanzando un buen nivel, digamos Estamos ya con Cavani, bueno, Cavani tenía 85, ha bajado 84 horas recientemente Pero tenía 85 Y después tenemos a Marquinhos con 85 Tenemos a Areola con 85 también Y bastantes jugadores jóvenes que van a seguir subiendo Y dad por seguro que van a llegar a 85, ¿vale? Lucas, si no me equivoco, también lo tiene Y bueno, es lo que digo Estamos en una situación ya similar a la del Madrid, ¿no? Ya hay jugadores que están pidiendo a gritos más protagonismo Y ahora mismo no se lo puedo dar A Marquinhos se lo voy a dar, sí o sí Porque si Marquinhos empieza a quejar, se lo pongo de titular, ¿vale? Tiago Silva está en las últimas ya Así que no sería un problema Pero en el caso de Areola, por ejemplo Teniendo a Black con 90 de media Y siendo joven todavía por delante Pues... Pues Areola es un caso en el que no podemos hacer nada ¿El caso de Lucas? Pues el caso de Lucas sí Porque Lucas tenemos a Pastore y a Di María con 86 A poco que eso va un poco más Lo vamos a cambiar, así que Lucas sí, pero... El caso de Areola, quiero decir El caso de Areola, no Cavani es un jugador ya mayor Así que no va a subir más De hecho, va a ir para abajo Ya ha empezado a ir para abajo De hecho Así que no se puede hacer Se va a quedar de suplente, quiero decir Y... no sé Pues en principio poco más, ¿no? Marquinhos es lo que decía, ¿no? Si empieza a quejarse mucho Pues lo pondré de titular Y ya está Mandé después de terminar el episodio Todos los contratos a los jugadores a los que se le acababa Y parece que no pueden renovar Vale, hay presupuesto salarial Pero no de traspaso Que es necesario también el presupuesto de traspaso Vamos a poner los 35-65 A ver si así cuela Pero son jugadores importantes Los que han rechazado Son Matuidi y Di María Dos jugadores ahora mismo Titulares Indiscutibles Así que vamos a renovarles el contrato Porque Di María Tenemos a Lucas ahí Pero Di María es titular indiscutible, tío Da un buen rendimiento Y es de los mejores del equipo sin duda Vamos a intentar renovarlo A él, a Matuidi Y a todos los demás Seguimos, seguimos, seguimos Y llega el Lyon Copa Partido para los titulares Para no perder Para intentar hacer cosas importantes Vamos a renovar No vamos a quitar eso Y este ha rechazado Porque quiere mayor protagonismo Baumont ¿De dónde te metes? Aquí ¿Qué protagonismo te voy a dar con 52 y media? Es que... Es que este juego Lo de tocar los huevos Parece que lo hace a propósito, tío Es que de verdad, tío Me está pidiendo más protagonismo Un jugador de 52 y media, tío Es que vaya tela, chaval Vaya tela Partido contra el Lyon Copa Cuartos de la Copa Nacional Y... Fuera de casa Fuera de casa Eso es un problema Es un problema Pero somos mejores, joder Ahí está Uriere Marcando El 0-1 Que de momento Nos da ventaja en el marcador Vamos a ver Acaba la primera parte Este partido Es muy importante ganarlo Porque si no Quedamos fuera de la Copa Básicamente Ha entrado ya Marquinhos Ahí partida de Silva Lo que decía Lucas por Di María Lucas marca gol Se lesiona Krizoviak Y 0-2 1-2 Con ese gol En el 89 de Ghezal Vamos a ganar al Lyon 1-2 Bien Buen resultado Buen resultado Para ganar a un equipo top En Francia Que por lo que veo No está atravesando Su mejor momento Al menos en la Liga Seguimos Sacando 14 puntos Al Sardin Así que Fácil Bien de momento Lesión de quién Álava Tres semanas Pues qué bien Pues qué bien Y Krizoviak 2 Pues qué bien Areola se quiere ir ¿Y Aurier qué? ¿Que no va a renovar? Aurier 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 Habrá que cederlo O no Porque ya hemos pasado El mercado de invierno Y esta serie va a acabar Así que tampoco Tampoco es un problema Eh Nada Informe de filiales Solo hay 6 jugadores Solo hay 6 jugadores Los ojeadores ¿Qué están haciendo? No sé ¿Qué están haciendo? Es que no sé Cuando los mandé A lo mejor los mandé A principios de mes ¿No? O en otro momento No lo sé Jugadores ojeados Cayo Gómez Se ha ido a los Manly Sport Me da igual Di María Renueva Y seguimos con el Stad de Reims Partido de Liga Y después este Viene la Champions ¿Cierto? Voy a comprobarlo ¿Vale? Voy a comprobarlo Por si acaso No perdemos nada de tiempo Matuide ha renovado Y no Después este Viene el Lille Pues si los titulares Están bien Juegan los titulares El partido de Salke Va a decidir Mucho Porque el resultado De la ida No es que sea bueno Así que hay que estar Atentos Kritschowiak Y Alava Le quedan 11 días Y 3 semanas Respectivamente No llegan al partido De Salke ¿No? Kritschowiak Igual sí Alava no llega Al partido de Salke Por lo que va a jugar Cruzagua Y también va a jugar Camacho ¿Vale? ¿Camacho o Rabeot? Podría poner a Rabeot Voy a poner a Rabeot De hecho Ya me tuve DMCD Vale Pongo a Rabeot Porque es más joven ¿Vale? Que Benarfa Que Camacho Y ya está Ya está No hay más Centrocampistas Lo que decía Pongo a Kurzawa Y a Rabeot Y ahora la suplente Pues pondré a otros Dos jugadores De la cantera Que para eso la tenemos Supongo que tendrá Un lateral y un medio centro No lo sé Espero que sí Tiago Silva Ya está totalmente recuperado Está un poco cansado Pero no pasa nada Vamos al partido Con el Stad de Reigns En principio Deberíamos ganar Vale Es un partido en casa Vamos con los titulares Marca Paulo Dybala Marca Paulo Dybala Y estamos ganando Al Stad de Reigns El PSG El PSG Es un equipo Que está sonando Ahora mismo Mucho en el mercado Porque supuestamente Está dispuesto A pagar la cláusula De Neymar No paran de salir Noticias Todos los días Neymar no habla Bartomeu Ha salido diciendo Hoy Bueno hoy Este vídeo Lo voy a subir el viernes Pero estoy grabando Jueves por la tarde Ha dicho hace Hace unas horas Que Pagar la cláusula De Neymar Significa Incumplir El fair play financiero Está el tema calentito Los del Barça Están acojonados Porque como se me vaya Neymar Como se me vaya Neymar Ya es lo que le faltaba Para rematar al Barça Ya lo que falta Es que se vaya Neymar Neymar yo creo que no se va a ir Ya creo que se está hablando mucho RAC1 También La radio catalana Se le ha ido diciendo Que 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 las negociaciones Están muy avanzadas A mi me parece que Lo único que está Intentando Neymar Es que Cobrar más Cobrar más Yo creo que Neymar Va a acabar renovando Un contrato millonario Va a acabar cobrando Más que Messi Y Y ya está Se va a quedar en el Barça Que a lo mejor no Que a lo mejor me callo Y Y acaba en el PSG Pues mejor Para mi A mi El PSG es un equipo Que me gusta Y reforzarse Con un jugador Como Neymar Pues Sería bastante bueno Para ellos Y además Debilitaría al Barça No nos vamos a engañar Debilitaría al rival Directo de Madrid Así que Saldría bueno Por todos lados Vaya Así que Bueno como digo Mi opinión En mi opinión No va a irse a ningún lado Se va a quedar en el Barça Y lo único que está intentando Es cobrar más Que lo mejor en el contrato Y eso que Y eso Joder y eso Madre mía Y eso que hace Que hace menos de un año Que se lo renovaron Pero nada Se ve que quiere más dinero Quiere más dinero Neymar Pues nada Pues habrá que darle más dinero Porque si no El Barça sabe que se le va Y como se lo vaya O como se lo vaya Como se lo vaya Como se le vaya Se viene abajo el Barça Completamente Completamente Que perderá Neymar ahora Tío Después de todo lo mal Que están ahora Tío Es que es lo único que le falta Es que Imaginaos que se va Neymar Se acaba el Barça Tío esta temporada también Se acaba todo Que van a fichar Con el dinero de Neymar A ver Tienen para fichar Con 200 millones Tienen de sobra Igual se traen a Dembélé Que no es mal jugador Pero no es Neymar Es Dembélé No lo sé No lo sé No lo sé Qué van a hacer No sé qué va a pasar Pero para mí Se queda Yo creo que se va a quedar En el Barça Va a renovar contrato Un contrato millonario O A lo mejor no A lo mejor se queda en el Barça Sin que le mejore el sueldo Y sin nada No lo sé Pero para mí O se queda en el Barça Con una subida de sueldo importante O O se va el PSG Es que supuestamente Es que supuestamente Los medios brasileños Ya dicen Que se lo han Que se lo ha comentado A sus compañeros de selección Es que Es que Es que está prácticamente hecho Está solo a falta de A falta de que se haga oficial Es la sensación Que Que dan los medios No sé Ya veremos Qué acaba pasando Pero Para mí Que se queda Para mí Yo creo que se queda Vamos a poner a Lecrua Aquí de medio centro defensivo Y a Camacho de MC Y ya está Pues bueno Eso por un lado Porque Además se me haría salido Esta mañana ¿No? En una entrevista creo Diciendo que Si el PSG quiere ganar la Champions Quiere competir con equipos Como el Bayern El Madrid El Barça No sé si se ha nombrado también Al City Que yo no sé el City que tiene Pero No sé No sé Todo el mundo sobrevalora Al City Y a Guardiola Por encima de todas las cosas Decía que El PSG Si quiere competir con esos equipos Como digo Tiene que fichar A un jugador top 5 Es lo que ha dicho Tiene que fichar Uno de los mejores 5 Ha dicho top 5 6, 7, 8 No sé si ha llegado a decir Incluso Pues sí Es verdad que al PSG Hace falta un jugador Referencia ¿No? Todos los equipos Tienen un jugador referencia Todos los equipos top Quiero decir Tienen su jugador referencia Pero en cambio En el PSG No hay ninguno Tío Quizá de María Pero De María no ¿Vale? Ibrahimovic Podría serlo Podría Podría serlo en su momento ¿No? Hace una temporada Antes de que se fuese a United Pero desde la marcha De Ibrahimovic No hay un líder No hay un jugador referencia En el PSG Y se nota Se nota Está Di María Pero Di María No es un jugador referencia Para nada Aunque es muy bueno Es muy bueno Pero no está El nivel que estuvo En el Madrid La verdad Lógicamente Tampoco tiene Los mismos compañeros Es una realidad ¿Vale? Pero Pero no sé Tío Me dio pena A mí me dio Muchísima pena Tío El tema de Di María De que se fuese De Madrid Tío Fue culpa de Di María Fue él Que se quiso ir Para cobrar más Tío Al final Lo hizo muy mal Tío Su carrera ha ido Cuesta abajo Desde que se fue Del Madrid A ver Vamos a ver La selección Está Bernat por ahí Está Luis Gustavo Yo creo que la convocatoria Está bien De hecho Voy a mirar Voy a buscar Si hay algún jugador De mi equipo Porque no lo sé A ver La League One Equipo Paris Saint Germain Iniciar búsquedas Sí Hay jugadores brasileños Claro Están los de la cantera Están los de la cantera Pero podría llevarlos Tío Vamos a llevarlos No Estoy pensando que no ¿Por qué? Porque Si no después Para los entrenamientos Tengo que estar cambiándolo Y paso Vale Gabriel es el que estaba aquí Pues Gabriel Vuelve Y venga ya está Oficina Dos mensajes Vamos a ver Que quieren Contrato aceptado De Laporte Y jugador recuperado Álava Vale bien Krizoviak Supongo que también ¿No? Hombre A ver Si Krizoviak Tenía menos que Álava Krizoviak Se ha recuperado también ¿No? Digo yo No lo sé Míster una recomendación Álava quiere jugar Álava Ah Quiere jugar Y está para jugar ¿Vale? No solo quiere jugar Sino que está también Para ello Eh Krizoviak No A ver O yo me he liado Con las lesiones O No sé Supuestamente Krizoviak Era 11 días Y Álava Dos semanas Eh Tres semanas Vale pues nada Pues rabioting aquí Eh Voy a mirar Voy a meterme Lo de lesiones A mirarlo ¿Vale? Voy a meterme A lo mejor Claro Es que a lo mejor La de Álava Era una lesión leve Y la de Krizoviak Es algo más grave Y es algo con lo que En eso puede jugar Lo de Krizoviak Lo de Krizoviak Es muscular Y una lesión muscular Es mucho más problemática Que 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 una no muscular ¿Cómo se llaman Lesiones no musculares? Que no son musculares Tío Lesiones y más No lo sé Pero vaya Una esquina de rodillas No es lo mismo Que un tirón en el cuadriceps Para nada Bueno Eh Tenemos tres mensajes Tío No para aparecer mensajes Tío De verdad Jugador con compromisos internacionales Rueda de prensa Y una recomendación De Álava No te ofusques No convulsiones Que vas a jugar No hay nuevos capítulos Del Culebronco Cielo Si pudiese lo fichaba Si pudiese lo fichaba Pero no estamos en mercado de traspasos Quizá para la tercera temporada Si me acuerdo Lo ficho Pero como la tercera temporada Es algo que no vais a ver Aquí en el canal Pues igual no me acuerdo O igual no lo hago Ya depende Ha marcado el Salke A ver Ha marcado el Salke Cuidado el Salke Tío Braithwaite Ha marcado así Nada más empezar El jugador belga Madre mía Remontan Dybala y Dybar Y ahí está Y falta Pastore Para que marque el Tridente argentino De mi equipo Ahí es Dybala El que vuelve a marcar Bueno Dybala está hoy En un estado de forma Espectacular Con ese 3 a 1 Es al que tiene que meter Dos goles No los va a meter Así que pasamos A los cuartos A ver Era evidente Que íbamos a pasar a cuartos Pero Es al que ha asustado Con ese gol al principio Bueno Sacábamos 14 puntos Ahora no son 14 Son 11 Porque hemos perdido antes Con el Lille Que dime tú a mí Porque hemos perdido con el Lille A ver Hemos ido con suplentes El Lille es de los más fuertes Aunque así No le veo explicación Premio del torneo Mi salida del club No tiene tan claro Si marcharse o no Claro que no lo tienes claro Aurier Es que A ver A ver Depende también del equipo A ver Si se va a ir al Madrid Pues es lógico que Que se quiera ir Pero si no tiene equipo O se va a ir a un Manchester City Con Guardiola Pues quédate Quédate Para irte al City Con Guardiola Vamos a quitar Pejo Vamos a poner Curzo Agua Y Y Tenemos a Navarro Tenemos a Navarro Aquí Navarro ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ponte aquí Navarro De hecho vamos a quitar a Rabiot Porque Rabiot 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 Espérate No Igual a Rabiot Igual a que quitos a Dybala Que Dybala No sé qué hace ahí La verdad Vale Esto ya está Así Listo Y preparado Venga Vamos al Siguiente partido Que es contra ¿Contra quién es? Lo he dejado ahí en el aire Porque no sé Contra quién es El Niza El Niza Es cierto El Niza que la vida real Ha estado fuerte Ha estado bastante bien Durante toda la temporada Y aquí está octavo Aquí está octavo Aquí no está tan bien Como la vida real Para nada Vamos a ir a la partida Pues cómo funciona También os lo digo Pero Viéndolo desde fuera El equipo Antes de que comience La temporada No parece malo Para nada 2 a 0 Ganamos al Niza Con un doblete de Lucas De Lucas Moura Está bastante bien Está bastante Bastante bien No sé cuándo vamos a ganar La liga Pero si sacamos 14 puntos A ver 14 sacamos ahora Le falta un partido Al segundo 14 puntos Pues con 4 partidos Ante la acción Podríamos ganar la liga Si se mantienen Esos 14 Que Sanlentién Tiene ahora un partido menos No lo sé No sé qué va a pasar Se ha jugado ya El partido de Sanlentién Se ha jugado Estamos a 13 Vale Siguen siendo 4 partidos Con 4 partidos Ante la acción Podríamos ganar la liga Y quedan 7 No vamos a ganar la liga En este episodio Pero si en el siguiente Si en el siguiente Partido contra Chile Son partidos amistosos Son partidos amistosos Pero deberíamos ir probando Ya cosas de cara al mundial Neymar Aquí tenemos a Neymar Que podría venir al Paris Saint Germain Aquí en el modo carrera no Pero si en la vida real En el modo carrera Podríamos haber intentado Fichar a Neymar Podríamos haberlo intentado Vamos a poner a Thiago Silva ¿Qué hace Danilo ahí? ¿Qué hace Danilo ahí? A ver Voy a poner a William No quiero que se canse Lucas Venga ya está Para el mundial seguramente Va a jugar Lucas Pero ahora mismo No estamos en el mundial Estamos en partidos amistosos De cara al mundial Estamos en marzo Estamos a finales de marzo Para el siguiente episodio Que es el último Nos quedaría abril y mayo Para abril y mayo Y muchísimos partidos Yo creo que el siguiente episodio Va a ser el final de temporada Pero va a ser más largo el vídeo Seguramente Porque abril y mayo Son meses con muchos partidos Chile-Brasil Y si llegamos a la final del mundial A la final del mundial No, de la Champions Seguramente se juegue en junio Así que imaginaos Chile-Brasil Venga, partido amistoso Vamos a ver cómo está El equipo de cara al mundial Pero yo nos veo fuertes ¿Eh? Ahora no somos colombianos No, no, no Ahora somos Brasil Y ahora tenemos un equipo fuerte Para luchar por el mundial Para intentar ganar De momento empate a uno con Chile En este partido amistoso Chile no iba con su mejor equipo Para nada Y nos ha sacado un empate Cierto es que Chile jugaba en casa Y ya sabéis que los equipos en casa Llevan un plus de ventaja Que nunca entenderé Espero que lo llevan Es una realidad que lo llevan Partido contra Finlandia A ver, a Finlandia Mira, mira Si no ganamos a Finlandia Yo no sé qué vamos a hacer ya ¿Qué queréis que os diga? Si no ganamos a Finlandia Yo ni me presento al mundial A ver Vamos a poner a Lucas Que está cansado Porque habrá salido desde el banquillo O algo Porque si no, no lo entiendo Y tenemos aquí a Marquinhos Y a Thiago Silva A ver, podemos hacer rotaciones en defensa Que tampoco Tampoco es que se vaya a notar aquí muchísimo Tenemos cinco centrales ¿Por qué tenemos cinco centrales? Tenemos cinco centrales Y no sé por qué No sé por qué Y no me gusta nada De tener cinco centrales Tío Tenemos cinco centrales Quitaré a uno No sé a quién Pero esta convocatoria No está bien hecha Porque centrocampistas Tenemos a Fred Tenemos a Rafinha Douglas Costa Podría jugar de media punta Después tenemos a William Para jugar por una banda Y nos falta un jugador Para jugar por la otra Habría el delantero sustituto Nos falta un jugador Para jugar por la otra banda Incluso Coutinho No podría jugar por la otra banda Pero No sé Sobra un central Sobra un central Y falta un jugador más De banda De banda O que sea centrocampista Y podemos poner a Coutinho De extremo No lo sé No lo sé Nos falta algo Nos falta algo más Lucas está un poco cansado Lo sé Pero me da igual Vamos a ponerlo Porque total Si lo van a sacar Desde banquillo Pues que se canse Siendo titular Que es mejor que William Vamos allá Finlandia-Brasil Mira si no ganamos A Finlandia Yo no sé qué voy a hacer Pero Venía yo aquí Muy motivado Con que somos Candidatos A ganar el mundial Y ahora Finlandia Nos está sacando Un empate Con este gol De Nemenko De penalti Ha abarcado Neibar La auténtica estrella De este equipo Bueno de esta selección De este equipo Aún no se sabe De este equipo Aún no se sabe Y marca Bairinen De verdad Me ha ganado Finlandia Tío Me ha ganado Finlandia De verdad De verdad En serio Me ha ganado Finlandia Pues sí Me ha ganado Finlandia Me ha ganado Finlandia Terminamos el mes de marzo Nos quedan abril y mayo Nos queda la Champions Lo mejor de la Champions Cuartos Semifinales Final Semifinales y final De la Copa De Francia Final De la Copa De la Liga Y 7 Partidos de Liga Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y en el siguiente Nos jugamos 4 Títulos Uno está hecho Que es la Liga Pero nos jugamos 3 Nos jugamos 3 títulos Más Un poco de Liga Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Como ya he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu Quá Cuántos Cu senator Más Tiet Entre ¡Gracias!